La inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en desarrollar algoritmos y sistemas que puedan simular la inteligencia humana. Esto incluye habilidades como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la toma de decisiones y la resolución de problemas. La IA se puede dividir en dos categorías principales, la IA débil y la IA fuerte. La IA débil se enfoca en realizar tareas específicas y no busca alcanzar la inteligencia humana completa. La IA fuerte, por otro lado, se enfoca en desarrollar sistemas que puedan replicar o superar la inteligencia humana en una amplia gama de tareas. Los avances en IA han llevado a una amplia gama de aplicaciones en diversos campos, incluyendo la robótica, la medicina, la finanzas, la fabricación y la industria militar. Sin embargo, también plantea desafíos éticos y legales, como la privacidad de los datos y la responsabilidad por las acciones de los sistemas autónomos. A pesar de los avances en IA, aún hay muchos desafíos que deben abordarse para alcanzar la IA fuerte. Esto incluye mejorar la capacidad de los sistemas para entender y utilizar el lenguaje natural, desarrollar la habilidad de razonar y tomar decisiones de manera autónoma, y mejorar la capacidad de los sistemas para aprender y generalizar de nuevos datos. La inteligencia artificial es un campo en constante evolución que está transformando muchos aspectos de la sociedad y la economía. A medida que la tecnología continúa avanzando, es probable que veamos un aumento en la adopción de la IA en una amplia gama de aplicaciones. Sin embargo, también es importante abordar los desafíos éticos y legales que plantea su uso. Automatización de trabajos. Se espera que la IA automatice muchos trabajos, lo que podría llevar a una disminución en la necesidad de trabajadores humanos en algunos sectores. Mejora de la eficiencia. La IA se utilizará para mejorar la eficiencia en una amplia gama de aplicaciones, desde la logística y la fabricación hasta la atención médica y la banca. Avances en la robótica. Se espera que la robótica y la IA se desarrollen y evolucionen juntas, lo que llevará a la creación de robots más avanzados y autónomos. Mejora de la atención médica. La IA se utilizará para mejorar la atención médica, desde el diagnóstico de enfermedades hasta la personalización de tratamientos. Cambios en la educación. La IA podría transformar la educación, permitiendo a los estudiantes aprender de manera más personalizada y eficiente. Desafíos éticos y legales. Con el aumento del uso de la IA, también se espera que surjan desafíos éticos y legales, como la privacidad de los datos, la responsabilidad por las acciones de los sistemas autónomos y la equidad en la automatización de trabajos. La inteligencia artificial tendrá un impacto significativo en el futuro y transformará muchos aspectos de la sociedad y la economía. Es importante abordar los desafíos éticos y legales que surjan con su uso y asegurarse de que su adopción sea equitativa y responsable. La inteligencia artificial ha existido como concepto desde hace décadas, pero su desarrollo y aplicación se ha acelerado en los últimos años. Aquí hay algunos de los hitos y acontecimientos importantes de la IA en el pasado. Creación del término, el matemático y científico británico John McCarthy acuñó el término, inteligencia artificial, en 1956. Primer programa de IA, en 1956, McCarthy, junto con otros investigadores, crearon el primer programa de IA, que jugaba ajedrez. Expert Systems, a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, surgieron los sistemas expertos, que imitaban el conocimiento y la toma de decisiones de expertos humanos en una sola materia. Desarrollo de la red neuronal artificial, a principios de la década de 1980, el investigador canadiense Geoffrey Henton desarrolló la red neuronal artificial, un tipo de algoritmo de aprendizaje automático que se ha convertido en una parte fundamental de la IA. Avances en el aprendizaje automático. A lo largo de la década de 1992, la investigación en aprendizaje automático avanzó rápidamente, llevando a la creación de nuevos algoritmos y técnicas. Reconocimiento de voz e imágenes. A lo largo de la década de 2000, los avances en la IA permitieron el desarrollo de sistemas de reconocimiento de voz e imágenes más precisos.